Cuando le hablo sobre la necesidad de hacer buenos análisis, de entender qué es lo que está pasando en la realidad y cómo ésta se va construyendo, nos permite acabar con mitos y mentiras. Uno de los mitos más grandes del mundo, por ejemplo, es que la seguridad social en México es muy mala, que la seguridad social en este país es malísima y que es peor incluso para los trabajadores del Estado. Hasta hace cierto tiempo, más o menos, era real que quienes estaban afiliados y tenían Infonavit tenían mejores condiciones que aquellos que estaban en el Foviste. Pero mi querido Luis Antonio Godina, vocal ejecutivo del Foviste, parece que eso es cosa del pasado. ¿Qué tal, David? Buenas noches. Un gusto saludarte. Igualmente. Fíjate que hablabas de buenas noticias y el Foviste ha dado buenas noticias a lo largo de estos años. Y en particular el día de hoy, creo que hemos dado una muy buena noticia. A mí me gustaría, Luis Antonio, que fuéramos construyendo todo para llegar. Porque esta noticia de ir al mercado, levantar papel, es la culminación de una serie de cosas bien hechas. Sin duda. Me gustaría comenzar como por el fundamento, si te parece bien. Porque yo creo que es, o sea, porque si levantamos papel del mercado, puede pasar como, ah, sí, chido. Pero es mucho más, pero es mucho, o sea, para poder ir al mercado necesitas hacer una larga, larguísima serie de cosas. Primero, tener la cartera necesaria, darle certidumbre a las calificadoras, pero sobre todo colocar créditos. Que la gente tenga confianza en ti y que puedas tener créditos. Porque lo que nosotros hacemos es colocar esos créditos en el mercado para obtener financiamiento para dar más créditos. Entonces, la primera etapa es una ley del Issste que te permitió tener mecanismos adicionales de financiamiento. Dos, un gobierno corporativo en donde participan los sindicatos, donde participa el gobierno federal, que se pone de acuerdo para aprobar un programa de crédito muy agresivo, para otorgar más de 60 mil créditos hipotecarios este año. Y que se ha ido desarrollando de manera pauratina a lo largo de un año que no ha sido fácil, David. No empezamos fácil. Si tú hubieras dicho que íbamos a lograr lo que hoy obtuvimos en enero, febrero de este año, pues prácticamente, pues si yo te platico que íbamos a hacer esto, me dices, estás loco, no se puede. Pero se han ido construyendo las condiciones macroeconómicas para que eso suceda. Y al interior del FUVIST, a lo largo de la administración del presidente Peña, se han tomado decisiones para hacerlo más eficiente, más transparente, para acabar con los sorteos, para transitar ahora a un mecanismo de puntaje para hacer valer la experiencia, el trabajo y la aportación de los derechohabientes del FUVIST. Son muchas decisiones de todos los días. Yo casi te diré, perdón que te interrumpa, pero yo casi te diré que una de las grandes decisiones fue volverse creíbles para los desarrolladores de vivienda. Ustedes por alguna razón en el FUVIST pagaban nunca, bueno casi nunca, se tardaban demasiado en pagar. Y eso llevaba a que el desarrollador de vivienda dijera, aceptamos todos los créditos menos FUVIST, porque sabía que no iba a tener su dinero. Entonces preferían, oye, prefiero a los bancos, prefiero a las hipotecarias, prefiero al Infonavit. Que al FUVIST, porque sabías cuándo tratabas de descontar el crédito, pero no cuándo te lo pagaba el FUVIST. Yo creo que ese es uno de los cambios que parece menor, pero que volvieron al FUVIST viable para dar crédito. Por un lado es eso, donde se tardaban hasta seis meses, por ahí así había, como tú bien señalas, anuncios en el periódico, se aceptan todos los créditos de los de FUVIST. Ahora estamos pagando prácticamente de manera inmediata. Están pagando en el promedio de lo que pagan todos. O sea, ya para el desarrollador de vivienda, invento un poco, puede vender en un condominio de tres casas, puede venderle una a un banco, otra con crédito directamente a Infonavit y otra a FUVIST, y va a recibir el dinero en el mismo tiempo, digamos, teniendo todos los papeles. Así es, prácticamente así es. Así estamos pagando. Pero por otro lado, todo aquel trabajador al servicio del Estado, maestros, maestras, maestros, médicos, enfermeras, jueces, policías, los que han querido tener un crédito y lo han solicitado y cumplen con los requisitos, lo han podido tener a lo largo de los casi cuatro años de la administración del presidente. Este año tenemos una demanda de 97.000 créditos, ya hemos liberado 70.000. O sea, es un avance muy importante a lo largo de este año, y todo el que ha querido un crédito lo ha podido tener. Eso nos ha cumplido. Eres muy modesto, porque al final del día antes era un tema que determinado sindicato decidía a quién le tocaba. O sea, que no se reconocía que el dinero era del trabajador. Y fíjate que así lo establece la ley. Nosotros no recibimos un solo recurso de pesos fiscales. Ajá. El peso fiscal. Todos son recursos de los trabajadores, y nosotros lo que queremos es administrarlos de la manera más exitosa posible. Esa es nuestra tarea. Y ahora con los recursos de los trabajadores conseguimos más recursos para los trabajadores. Y ahora, por ejemplo, en este puesto que vamos a entrar en un momento, pues el trabajo con pensionista fue capital. Claro. O sea, los dos fondos. El pensionista, que es la Fuerza Pública que existe, la única. Y nosotros pudimos trabajar y confluir en el mercado de valores para ponernos de acuerdo y tener un financiamiento para que los recursos de los trabajadores se usen para las prioridades de los trabajadores. Una de ellas es la vivienda. Ahora sí, ya vamos a esta parte, porque finalmente no hubiera sido posible llegar al mercado si no estuvieran generando créditos en cantidades suficientes. No los estarían generando si no hubieran corregido sus sistemas para pagar en el promedio del mercado o para darle al trabajador el reconocimiento que es su dinero y que puede hacer con él tomar las mejores decisiones sin que pasara por las organizaciones sindicales. Ahora sí, ya llegamos al punto de la colocación. Y yo agregaría que la cartera que vas a colocar sea calificada AAA por HR y Fitch. Sí, sí. Claro, porque llegar al mercado implica tener una altísima calificación. Así es, como la que tenemos. Sí, o sea, es la más alta calificación que puede tener un emisor mexicano. Así es, la AAA. Y fue la que obtuvo la cartera que se colocó, aunque con un spread extraordinario de 89 puntos base, que es fabuloso, 20% menor al spread que tuvimos el año pasado para una colocación similar. Queríamos obtener, íbamos por 5.000 millones, tuvimos casi 7.000 y una sobredemanda de 4.3 veces mayor al monto objetivo y tres veces mayor al monto que finalmente se colocó. Quiere decir que el papel de Fobiste tiene credibilidad y hay confianza, como comentábamos en la mañana, en los fundamentales de la economía mexicana. Si no, estas cosas no podrían pasar, David. Si no hay confianza, los mercados son muy sensibles y muy caprichosos. Y creo que esta es una gran noticia que va a permitir que cumplamos con nuestro programa de crédito para el año que entra y que demos certeza que los trabajadores a servicios del Estado tienen sus créditos y los desarrolladores van a poder seguir generando economía, es decir, empleos que se desarrollen en las regiones del país. Luis Antonio, ¿cuánto colocaron? ¿Con quién lo colocaron? ¿Cómo se repartió esta colocación? Mira, colocamos 7.000, que eran 7.000 millones de pesos, fundamentalmente Afores, bancos y diferentes actores adicionales, pero una gran demanda de Afores. ¿Por qué las Afores? Porque es un papel de largo plazo, atractivo, y que además contó con el apoyo de Sociedad Hipotecaria Federal para poder tener una garantía de pago oportuno que fortalece aún más el papel. Quienes nos ayudaron como integrados colocadores, Banorte, Conlado, Santander y Atilver. Fueron los quienes nos estuvieron apoyando en esta tarea. La Sociedad Hipotecaria Federal nos dio una garantía de pago oportuno, y con ello pudimos conformar una cartera que fue extraordinariamente aceptada por el mercado. ¿Y los recursos en qué? ¿Cómo los van a usar? ¿Cuál es el destino? Creditos para vivienda, nada más. No hay otro destino. Para vivienda nueva, usada para remodelar vivienda o para reunir pasivos, que es lo que nos permite hacer nuestra ley, y que vamos a intensificar nuestro programa de créditos y completarlo para cerrar el 2017 a tambor batiente. Corréjeme si me equivoco. Van arriba en su programa de créditos, ¿no? Vamos en programa porque empezamos el año lento por la misma situación de acceso a financiamiento. A principios de año nos fundió Sociedad Hipotecaria Federal de manera importante, y eso nos permitió ya retornar el crecimiento del crédito a partir del segundo trimestre del año. Entonces vamos ahorita prácticamente igual que el año pasado. Bueno, Luis Antonio Guadila, te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada. Un abrazo. Otro para ti. Que te vaya muy bien. ¡Gracias!